El obispo de la diócesis de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, recordó que aunque no haya fiesta externa, la alegría de la Navidad es la persona de Jesús y llamó a los fieles a prepararse para recibirlo con una buena confesión y con una fervorosa comunión, y siendo solidarios con los hermanos más pobres. Monseñor Fernández dijo en su carta semanal que hoy en día la Navidad suena a muchas cosas. Suena a bulla, a regalos y compras, suena a fiesta, a reunión de familia, a encuentro, a tiempo de vacaciones y descanso. También suena a alegría de los niños, a añoranza de los mayores, a nostalgia de los que nos han precedido y ya no están entre nosotros. Decir Navidad es decir todo esto y mucho más, agregó. El prelado precisó que si bien existen estas correlaciones, Navidad es una persona. Navidad es Jesucristo, el Hijo de Dios que nace como hombre para compartir la vida humana en su etapa terrena y llevarla a plenitud en el cielo. Navidad es María, su Madre Bendita, y junto a ella su esposo San José.